Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana venís aquí con un 2-1. Es la primera vez que como equipo os toca defender un resultado fuera de casa. Entiendo que por defender es guardar el resultado, pero no salir atrás a defender. ¿Cuál crees que es la mejor manera de intentar cerrar la eliminatoria sin excesivos problemas aquí en Casnodar? Gracias. No, claro, es una partida difícil y claro, nosotros tenemos un resultado con 2-1, pero es la más importante que la partida mañana que no, defender el resultado, que ataque y buscar el primer gol. Y sí, de la misma manera que la última partida, y claro, defender bien y ataque con mucha elección y muchas ganas. Siguiente pregunta, ¿eh? Aquí. Hola, Daniel. Héctor Rómez para la Noite 7, Mundo 7 Radio en Directo. Desde el principio de temporada has jugado en el centro del campo, en el extremo derecho, en la onda derecha y en el lateral. ¿Dónde te sientes más cómodo? Porque hay días que ya no sabemos dónde te va a poner el entrenador, pero creo que eso también es bueno para él porque tiene muchos sitios donde poder ponerte. ¿Tú dónde te sientes más cómodo en esta temporada? No, es una buena pregunta. No sé, la más importante para mí es jugar y ayudar a mis compañeros y mi equipo. Y donde el mixto me ponga, me juega y con... Sí, la más importante para mí es jugar y nada más. Dónde está, me importa. La más importante es ayudar a mi equipo. Siguiente pregunta para Daniel Vaz. Hola, Daniel. Te hemos visto buenos partidos de lateral en la banda derecha. ¿Puede ser mañana un buen día que no está Dani Parejo para hacer ese gran partido que te falta en el medio campo? No sé. Claro, Dani es muy importante para nosotros, pero yo no sé quién va a jugar mañana y vamos a ver quién va a jugar en el medio. Tienes muchas opciones y muy buenas opciones también. Y claro, falta Dani es una pena para nosotros, pero tienes un buen equipo y quien ha jugado que va en posición de él va a jugar al tope. ¿Alguna pregunta más para Daniel Vaz? Te pregunto por el partido. ¿Qué partido esperáis mañana? Porque tú, si no recuerdo mal, ya has venido a este estadio con el Celta o jugaste contra este equipo con el Celta. ¿Qué partido esperáis mañana? Porque ellos necesitan salir a hacer un gol mínimo para poder clasificarse. ¿Qué partido esperáis vosotros? No, es un partido difícil, claro. Es un muy buen equipo y claro, jugar aquí, nosotros jugamos fuera de casa y claro, tienes un resultado 2-1, pero claro, es un partido como 0-0. Vamos a buscar un gol mañana y vamos a buscar ganar los partidos. ¿Alguna pregunta más? ¡Gracias! Sí, of course, Daniel Michael Lechkov, Moviesco, informagente TSATAS. ¿—rif COSP de la cantidad más 선생님, ¿cuál es rec unnecessario envolvimiento del Beto? de costa nadar, además de los jugadores, además de los jugadores. Gracias. Ellos son muy fuertes equipo con pelotas. Tienen muy buenos jugadores adelante, muy rápidos. Y claro, creo que el gol de ellos es un buen gol. Tienen jugadores muy rápidos. Sí, está. ¡Gracias por ver el video!